Amada es imposible borrar de mi memoria me persigue el recuerdo de tu extraño mirar esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad en mi alma vagabunda se fundió el alma tuya como él ya no se funde cuando lo besa el sol por eso aunque otros labios me dieron su ternura ninguno como el tuyo llegó a mi corazón fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones fueron los labios tuyos, música en mi cantar y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores son esos labios tuyos, mi destino fatal dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman se ahonda en el olvido lo que fue una pasión mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba verás que aún por ti arde la llama de mi amor en mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar más siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar que de reminiscencias hay en los sueños míos crepúsculos enteros he llorado por ti que aún están mis ojos del llanto humedecidos evocan de esas horas que aún viven en mí odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor hiere menos que el olvido odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor hiere menos que el olvido si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido que vale más tu humilde y tu orgullosa piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura que vale más tu humilde y tu orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia que tan solo se odia lo querido lo querido Cansado de llamarte con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque no quiere Dios y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando a mi guitarra se dejó oír su voz y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando a mi guitarra se dejó oír su voz llora guitarra porque eres mi voz de dolor grita de nuevo su nombre si no te escuchó y dile que aún la quiero que aún espero que vuelva que si no viene mi amor no tiene consuelo que solitario sin su cariño me muero guitarra tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto tú que recibes en tu madero mi llanto llora conmigo si no la vieras volver me muero llora guitarra porque eres mi voz de dolor grita de nuevo su nombre si no te escuchó y dile que aún la quiero que aún espero que vuelva que si no viene mi amor no tiene consuelo que solitario sin su cariño me muero guitarra tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto tú que recibes en tu madero mi llanto llora conmigo llora conmigo si no la vieras volver de mi llanto llora conmigo No puedo verte triste porque me matas, tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que las dudas te agallar. Hemos curado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos, si yo muero primero es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Con todo el alma lleno de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta, que bien se está solito, que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti Que labios maldecidos, porque quieren dañarme, si yo sin ti me muero, mi vida donde está No me toquen ese bal, porque me matan, ella me lo cantaba, como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la Valle me es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va Que labios maldecidos, porque quieren dañarme, si yo sin ti me muero, mi vida donde está No me toquen ese bal, porque me matan, ella me lo cantaba, como ella nadie más No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Te esperaré, sé que me quieres Y yo seré tu adoración, en mi recuerdo grabando estará tu nombre Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Cielo mío, por qué me dejas llorando, no te olvides de mi amor Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición, te esperaré Te esperaré, sé que me quieres y yo seré tu adoración, en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Te esperaré, sé que me quieres y yo seré tu adoración, en mi recuerdo Te esperaré, sé que me quieres y yo seré tu adoración, en mi recuerdo Tu adoración, en mi recuerdo grabado estará tu nombre Tu adoración, en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendor Ahora compreso que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser todo sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar